Música 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 Muy buenas chicas Aquí un API comentando No se porque se me ha puesto esto Y bueno pues Hoy estamos en la En un juego que se llama Heidenfic Ojo al mismo tiempo ya y todo Que bueno trata de De jugar al escondite Vale como el pilla pilla O bueno Nunca palabras en esconderse y una encuentre Vale El equipo que tenga mas jugadores En su equipo gana Y bueno Vamos a la partida Más un cartel Música Música Ya hemos realizado del corte Madre mía ya hemos encontrado la partida Vamos a hacer un bloque Yo voy a hacer este Un... ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer un horno Un horno yo también Un micro horno vale No, si un horno Vale Pues bueno Esto estaba así Estaba así Vale Ojo que aquí no hay horno Quiero que tiene un paro gano Que estoy en el centro, el centro Estoy en el centro, el centro brincando ¿Vale? ¿Tú todavía no hay un horno? Acá Acá hay horno Oye Oye, pero este Vamos a ponernos ahí Es muy motorio ¿No? Vale, este Vamos afuera Vamos a salirnos de afuera 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 ¿No estás viendo? Sí Vale Vamos a ir a buscar Ojo que un falo nos viene pidiendo Ojo que quiere ser nuestro amigo Ojo yo Hay un cazador allá Ojo cuidado Ahí viene Ojo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eh Haciendo parkour Ah ¿Le viene el fiel? Ahí viene Ahí viene Y su encima para hasta arriba ¿No? Vale Tengo una espada ya Ok Tengo una espada ya Ok ¿Le haces una de buscadores? ¿Le haces una de buscadores? Eh Estoy hasta arriba ¡Amor! Ok, ya tengo espada Ok, yo voy contigo ¿Vale? Que no me revienten por andar acá contigo Ojo Vale Vale Ojo que Este video fácilmente me puede llamar El mejor escondiéndose y el bailarín Jajaja Vale Bueno Que bailo muy bien, eh Que le veo ahí bailando perfecto Y mira que está en un tubo encima Bueno un tubo Una Una De madera, eh Una valla Valla Madre mía Pues yo no pensé que es tu persona, eh Mira la maderita Mira, vamos a ponernos tu ponte allá Ponte en la otra deuda Ahí Vaya Si ves algo raro Me dices ¿Vale? Pero es que si ya fuera muy bonito Sin nada nos quedamos aquí Le queda la cara también ¿Largo? Espera Vale, hemos subido nivel 2 nuestro Furnace Ok, bueno yo Ok Ok, no Vale Vale Me pido Eh He desaparecido el huevo Eh De wow A ver ¿Ya vamos? Vale, pues Vamonos a Espérate Metemos una cajita Pero veo que no está ahí acá Dale donde te bajes Estaba bien Déjame Aquí estoy Ok, vamos a meternos acá acá Vale Con un copo de nieve Ok Vale Un libro Un libro Un libro No es un libro Bueno, le voy a enseñar como es un libro Oh, mira Aquí te puedes meter a través del agua y... Que todo sale bien ¿Quieres que ponga algo en un borito? ¿Y quieres que ponga algo en un borito? Vale, ojo Vale, también me ha faltado comentar Que he estado un poco en fe ¿Alguien dice que nos podemos salir a jugar nuestra? Vale, ya un poco Espera, espera, espera Ahí viene alguien Ahí viene ¡Corre! Espera Yo tengo que nos apoyar un poco Vale, espera Salimos a los 20 segundos Para liarla, ¿vale? Vale Ahí viene ¡Corre! ¡Corre! ¡Dep! Ok, vale ¡Ya va! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, lo loco! Ok, vámonos ¡Ligando la parda! ¡Madre mía! Que nada, duramos como un minuto ahí ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Madre mía! Que nada, que han perdido Y quedado mucho ¡Muy bien! ¡No! Perdón que hablo un poco así Pero hablo Tengo un poco de error Hoy me he despertado mal ¡Hostia! ¿Cuánto llevo grabando para ver si podemos grabar la otra partida? ¡Siete minutos! ¿Ya no? ¿Ya? Vale Ok, vamos a despedir Porque ahorita tenemos que hacer el otro video de... ¿Cómo se llama? De la partida Bueno, una partida de cuál? Bueno, pues vente acá Bueno, ya Espero que les haya gustado este video Este... Que creo que ya se ha desagrado de esa partida Que la verdad no hubo mucho lío Nada, fijo 3 por el último minuto Pero bueno Hemos decidido ganando Y puede ser otro video Voy a volver con los chingolates Bueno, sí Pero no sé si es que... Pero es que se entiende por un punto Pero si quieres volver con los chingolates Pues bueno Bueno Espero que les haya gustado Un saludo Y... ¡Adiós!